¡Aquí tienen al mismísimo Darth Vader en persona! ¿O no? Sea como sea, lo cierto es que es uno de los personajes que participan en la Semana de la Ciencia, que ayer se inauguraba en Chiclana en el Centro Juvenil Vox. El lado oscuro de la fuerza tiene su hueco en las actividades que se han programado hasta el 15 de octubre y que podremos ver en esta exposición que lleva por título Un universo de película y que contiene también referencia a diferentes películas como Atrapa la bandera o la saga Star Trek. Y vamos a soñar un poco, vamos a viajar, porque ya lo decía Tiberius Kirk, no sé si sabéis quién es, el capitán Kirk de la nave Star Trek, en el año 1966, en su cuaderno de bitácora sideral, él escribía que el espacio es la última frontera y que si hay algo que apasiona al ser humano precisamente es viajar a través del espacio. Eso es lo que vamos a hacer esta tarde. Por lo pronto, hoy se ha llevado a cabo un taller de robótica e impresión en 3D y se ha proyectado la película Marte. Para este jueves impartirá un taller sobre las actividades científicas que realiza la empresa Divulgades y más tarde se celebrará la conferencia Las grandes misiones espaciales por parte del representante español en la Agencia Espacial Europea, Javier Ventura. Ya el viernes 14 habrá un taller sobre realidad virtual y otro sobre un universo de película a cargo de Virginia Sánchez. Finalmente, el sábado, otro taller sobre observación del cielo nos hará entender algunos de los secretos del universo.